¿Qué es la oficina de la compañía de Endesa? Nos sorprende todavía más porque no era una oficina que se haya cerrado porque no acudía la gente y nada. Hasta el último día conocemos que en esta oficina siempre había cola. Por tanto, la demanda estaba más que justificada en cuanto a problemáticas y a situación de los ciudadanos. Desaparece y no nos han dicho ni siquiera por qué. Si es un problema coyunturado unos días, si es de muchos, si es una cuestión de que es una estrategia a nivel nacional, no sabemos nada. Entonces, lo menos que podemos hacer, nosotros, lógicamente, como asociaciones vecinales, que los vecinos nos vienen a decir oye, ¿qué pasa con esto? A ver si os enteráis, a ver qué pasa y tal. Nosotros lo primero que se nos ocurre es acudir a nuestros compañeros de Facua porque sabemos que en estas cosas ellos van siempre dos o tres pasos por delante de nosotros y mucha información la recogemos de su trabajo y de su quehacer diario. Por tanto, debido a eso, estamos los dos. Estuvimos hablando del tema, nos pusimos de acuerdo y convocamos a los medios para demostrar nuestra disconformidad, nuestro cabreo, por decirlo de alguna manera, de que nos hayan quitado esta oficina. La han quitado de Linares, sabemos que en otros sitios todavía está, pero la alternativa que nos han dado, lo de la llamada por teléfono o lo de hacerlo por internet, habrá bastante gente que posiblemente lo puedan hacer. No es lo mismo que una atención personal, pero aparte de que no sea lo mismo que una atención personal, hay muchísima gente en nuestro pueblo que todavía no son capaces, no podemos hacer esas gestiones por internet ni por teléfono o por la edad o por los avances. Nos han llegado nosotros ya con una cierta edad, no estamos ardías y es complicadísimo. Cuando se trata de que me tengo que reclamar 200, 300, 500 euros, pues si hay que ir a Jaén, se va a Jaén. Te cuesta el dinero, pero te va a Jaén. Cuando se trata de menos cuantía, que si estuvieran aquí lo haríamos y ahora voy a Jaén para reclamar esto que nada más que el viaje ya me va a costar, lo dejas pasar. Lo dejas pasar, el otro lo deja pasar, el otro lo deja pasar. Uno a uno hemos perdido cuatro, cinco, diez euros, pero esto desde la parte de ellos, de parte de la empresa Endesa, son muchos uno a uno, con lo cual les supone un montante bastante considerable de dinero que eso se les verá, lo reflejarán ellos en sus cuentas. Y posiblemente, pues para ver este tipo de variaciones favorables a ellos en sus cuentas, sea por lo que toman estas decisiones. De cualquier manera, nosotros hoy nuestra intención es decir, en principio, vamos a intentar movernos de lo que sea, pedir reuniones con ellos o hacer lo que sea, llamar a industria, ya sea Junta Andalucía, ya sea Ministerio, hacer lo que esté en nuestra mano, movernos hasta donde podamos y sepamos para que se corrija esta situación. Pues en Linares, con 60.000 habitantes, creemos que están más que justificados que haya una oficina de atención al ciudadano para reclamaciones y para averías y para otras muchas cosas, porque Endesa tiene dividido esto en dos partes, la comercial y la otra parte, pero aquí es que no hay ninguna de las dos, es decir, aquí es que ahora mismo ha cerrado todo. Por tanto, dejo la palabra a Felipe, que como ya digo, va bastante por delante, porque ha sido tiempo que incluso con reuniones y tal, para que él siga tanto, pero fundamentalmente lo que nos ha unido hoy aquí a los dos y convocaros a vosotros para hablaros de esto es ese cabreo, por decirlo de una manera que nos entendamos todos, que nos produce el que nos hayan quitado, sin más más, ese servicio que era necesario y demuestra que era necesario, las colas que se ponían en la puerta de esta oficina todos los días. Por tanto, no vemos a qué quitar el servicio. Personas, esta compañía, cuando te dicen, ¿no? Y que es por teléfono, que es gratis, que no sé qué es, pues bueno, los teléfonos gratis sabemos que son los 900 o los 800 y tal y cual. Bueno, pues conocemos, hoy hemos estado viendo de unos ciudadanos que han planteado una demanda, una denuncia, por un corte que hubo y tal y cual, y efectivamente les atienden y les dicen y tal y cual, porque han ido a Jaén, si no por teléfono. Y le dan un teléfono al que pueden consultar en la misma carta que le contestan, esto lo vamos a pasar a tal departamento, llame usted a este teléfono cuando usted quiera, sin problema, pero el teléfono que le dan es un 902. Luego ya empiezan a pagar porque te arreglen el problema, porque el 902 sí se paga. Tanto como se dice y tal y cual, luego la realidad te dice, y esa carta la tenemos aquí en este momento, la podéis ver, el teléfono al que te remiten para que le sigas el trámite de la consulta o de la denuncia que ha hecho es un 902, no un 900 ni un 800. Y luego, por otra parte, decir que no sabemos exactamente, ahí ya nos coge un poco fuera de lugar, porque, bueno, estas compañías eléctricas no se suelen llevar mal entre ellas y tal, y entonces no nos atrevemos a hacer una propaganda de otra compañía y tal y cual, porque no sabemos exactamente si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Estamos enterándonos de esto, pero sabemos que ya en Linares se están abriendo oficinas de otras compañías. Por ejemplo, aquí enfrente nuestro se está abriendo Iberdrola. ¿Esto quiere decir que va a haber una fuga de unos con otros y tal y cual? Pues en función de la atención. A nosotros no nos parece mal que haya una competencia y tal. En este caso ni sería competencia. Uno se ha ido y el otro viene y se pone, pues tiene un campo ahí bastante apañado para trabajar su comercialización. Pero decir que esto también está y que estamos ardías, que se han puesto en contacto a nosotros, pues decir, oye, que vamos a abrir una oficina en la calle y tal, aquí en la avenida y tal, y que somos Iberdrola, que la gente se podrá cambiar o no se podrá cambiar. En principio, yo digo, nosotros no vamos a ser portavoces ni a ser propaganda, porque no sabemos si todavía, si eso es bueno o no es bueno, vamos a conocer, pero estamos en ello. Y que, bueno, que esta gente se ha retirado y que ya hay otra gente. Por tanto, eso que nos dice a nosotros, esto vale la pena tener una oficina, porque ha sido levantarse uno y ha faltado tiempo para que venga otro y creemos que hay otra incluso que también quiere venir. Entonces, no es que esto sea una ruina. No, aquí esto puede funcionar, porque si hay otros que les interesa, ¿por qué no les interesa esto? ¿A qué es debido que se hayan levantado? Pues pueden ser problemas internos, pueden ser problemas… A nosotros el primero que se nos ocurre es el gráfico de beneficios, se la ha estancado o se ha venido un poco para abajo o algo así, y han dicho, pues cortando aquí, aquí y aquí, levantamos el gráfico. Eso suelen hacerlo las grandes empresas, las grandes multinacionales y tal, siempre nos toca perder a nosotros. Esperemos que no sea exactamente eso, pero bueno, la impresión que da es que es esa, de que todos son beneficios y cuando no hay beneficios hay que cortar aquí y allí y siempre pagamos nosotros. Que o nos toca y a Jaén, o coge el teléfono y te aguanta con lo que te diga y encima, por lo que acabamos de ver esta mañana, coge el teléfono y empiezas pagando desde el primer momento que levanta el teléfono. Son de un nivel muy de usuario cotidianamente, diariamente, y que cuando la gente se encuentra con las puertas cerradas, pues no sabe a dónde ir, no sabe cómo actuar, no saben qué hacer y lógicamente lo que hacen este tipo de personas, de lo que vamos a hablar que es de la compañía eléctrica Endesa, es llamando a nosotros, nuestra oficina FACUA por teléfono, mandarnos correo electrónico, diciéndoles que qué ha pasado y que qué puede hacer. Nosotros la información que tenemos, lógicamente, primero los días a través de las personas que son clientes de Endesa, y lo que sabemos es que cierran Endesa y que desde el día 8 de junio del 2015 está cerrado el punto de atención comercial que realizaba Endesa en Linaria, a través de la compañía Electromontaje del Sur. Electromontaje del Sur era una subcontrata que tenía Endesa. Después hemos averiguado otra serie de cosas y nosotros hemos estado en contacto con los responsables de Endesa en la provincia y ellos nos comunicaron que el hecho de que cerrara Electromontaje del Sur iba a ser por unos días y que por lo cual nos pedían que tuviésemos paciencia nosotros desde FACUA y que le hiciésemos ver a las personas que iban a ser atendidas en los teléfonos que habréis visto allí, que tienen puesto en la puerta de donde estaba la oficina de Electromontaje del Sur. Que el hecho de que cerrara había sido por renuncia de Electromontaje del Sur, pero esta misma mañana también hemos ido Juan José y yo a comprobar y Electromontaje del Sur tenía otra oficina aquí que era la que se dedicaba a arreglar las averías que se producían o cuando tenían que ponerle un contador nuevo o cuando tenían que quitar el contador o cuando había algún tipo de problema, Electromontaje del Sur que estaba aquí abajo en la avenida, esa oficina también la han cerrado. Con lo cual, si alguien tuviese algún tipo de problema con su contador o algún problema de la avería en su domicilio como consecuencia de que no le llega el suministro eléctrico, pues no sabemos desde dónde vendrán. La verdad es que eso ha desaparecido tanto la oficina de atención comercial como la oficina de soluciones de avería, que eso es la parte de distribución que le llaman a ellos en la compañía. La situación que ha generado, bueno, pues nosotros estuvimos en el mes de junio haciéndole ver, a través de los distintos servicios que hay para esto en la provincia, de que no podía continuar. Nosotros también lo pusimos en contacto con el jefe provincial de consumo para que había pendiente una reunión del órgano de mediación eléctrico, que ese órgano es un órgano de ámbito provincial donde participa Endesa y participan más asociaciones de consumidores. Y al mismo tiempo allí asiste una persona que va por la delegación provincial de industria, asiste el jefe provincial de consumo, asiste un inspector. En esa reunión a este hombre, al responsable de Endesa, le dijimos que aquello continuaba igual y que no había ninguna solución en cuanto a lo que ellos nos tenían que decir. La continuidad de esta situación, porque nos volvió a decir que fuésemos pacientes, que inmediatamente, que le estamos buscando a alguien que hiciese cargo de esa atención en la oficina que ellos tenían. Esto no ha sucedido y lo que sí sucede es que, bueno, pues nuestra opinión, nuestra manera de entender lo de Facua, es que denunciamos a esta compañía, denunciamos la pasividad que hay en las instituciones públicas, tanto en Linares como en el ámbito de la provincia, la propia consejería que deben de tener conocimiento, o estas personas que están en esas instituciones públicas le deben de hacer llegar la situación que genera en una población, porque no solamente atendemos aquí en Linares los 60.000 habitantes de Linares. Se atiende la gente de Baño de la Encina, la gente de Guarromán, la gente de Carbonero, la gente de Arquillo, la gente de Jabalquinto. Todas esas personas al final forman un núcleo de población quizás de los 100.000 habitantes que es la inmediatez que tienen aquí. Claro, cuando no hay una atención dirigida al usuario directo en la oficina para crear sus dudas en cuanto a las facturas y todo aquello que conlleva una situación nueva, pues no hay una atención cercana. Sin embargo, Endesa se dedica a hacer publicidad fraudulenta en cuanto dice que es una compañía que está cercana al usuario, al cliente. Como estamos viendo en esta ciudad, en Sola Real y en las poblaciones de alrededor. Nosotros lo que tenemos que decir y denunciamos es que no puede ir nadie a ninguna oficina comercial para formalizar un contrato. No pueden ir allí con una factura, por ejemplo, como nosotros las vemos, que va la gente allí a nuestra oficina con las facturas, donde no le están cobrando nada de consumo, sino que le están cobrando lectura estimada y lo que quieren es solucionar lo que le cobren, porque luego le van a venir cinco o seis meses seguidos y va a tener que pagar a lo mejor mil euros y todo el mundo no tiene disponible mil euros para pagarlo de pronto en la factura siguiente. Entonces, esas son situaciones que se le presentan a muchísimos usuarios, clientes de Endesa y que no pueden gestionarlos, no pueden buscarle una vía de solución. La vía de solución que dicen de Endesa que tienen es a través del teléfono, lógicamente llamando a eso, pero si alguno de vosotros o alguien de la llama a través de esos teléfonos que están realizados en una cangente que la tienen en cualquier país de Sudamérica, pues la verdad que a veces, muchas veces, esta gente es complicado de entenderte con ellos, ¿no? Y luego, también tenemos que decir y denunciar que hay miles de clientes, pues hombre, que pueden hacer muchas consultas vía internet, pero es que hay miles, miles en Linares y en la comarca que todavía no tienen internet en su domicilio, que no pueden hacer, por lo tanto, ninguna consulta, como nos decían a mí concretamente el día 2 de julio en la reunión que tuvimos con ellos. Por lo tanto, todas estas personas mayores están desamparadas, están desamparadas y no hay ninguna manera de que puedan tener una vía de solución de los problemas que puedan tener ellos y acercarse a una oficina en una población como hasta ahora tenemos aquí. La única solución que queda es que muchos de ellos, cuando el problema es de un poco de envergadura, quiten a Jaén, pero las oficinas que atienden a Jaén tampoco son oficinas comerciales propiamente de Endesa. Han subcontratado, han externalizado, que dicen ahora, que es la palabra tan famosa, han cogido y se han llevado a otras dos empresas, han montado dos oficinas en Endesa y la Avenida Madrid hay una, y en esa oficina de la Avenida Madrid es donde se puede ir la gente de Linares, aparcar el coche y llegar allí y preguntar, con lo cual le cuesta el dinero la pregunta bastante, le cuesta el hecho de ir hasta Jaén. Nosotros lo que es verdad desde Facua, que lo hemos denunciado aquel día, más que eso lo dijimos claramente, pero más claramente que aquí lo estoy diciendo, que la continuación de esto no puede estar, no se puede dar, tiene que buscar una solución rápida y nosotros denunciamos estos hechos y lo que sí hacemos es un llamamiento a que intervenga la institución pública allí, que es el ayuntamiento, que el ayuntamiento es donde estamos todos los ciudadanos representados, y quien tenga las responsabilidades, que ejerza la presión conveniente ante Endesa, porque esto se arregla, lamentablemente, con una presión a Endesa, no se puede arreglar de otra manera. Y, al mismo tiempo, que presionan a Endesa, que presionen a la Dirección Provincial de Industria, para que Industria sea la que, de alguna manera, obligue inmediatamente a Endesa a la apertura de su oficina comercial. Tiene que ser la Delegación Provincial de Industria. No vale que se quiten del medio. Tienen que llegar el tiempo y la forma de presionar y decirle a las delegaciones prudenciales de nuestra ciudad, oiga, ustedes tienen que, la daremos, lamentablemente, sufriendo esta situación, y nosotros en Facua, pues, donde va la gente, a que leemos la factura que tienen por allí, o cómo realizar un contrato verbal. También quiero decir que es cierto y es verdad que los contratos verbales, como se puede hacer hoy día, ¿cuáles son los contratos verbales? Aquellos que se realizan vía teléfono y que, por lo tanto, no tienen la necesidad, como muchísima gente joven, hay que sabe que realizando un contrato vía teléfono tiene la misma validez legal que un contrato que yo he ido a la Oficina Comercial de Endesa y me lo han dicho. Pero, claro, esas explicaciones que te van a dar no son las mismas que una persona en una visita a una oficina comercial, donde te deben de explicar cuáles son las distintas potencias que tú puedes contratar en función de la vivienda que uno va a vivir, que eso la mayoría de la gente no lo conocía, al igual que yo, tampoco tenía un conocimiento sustitivo hace unos 15 años, que desde que estoy en Facua colaborando, es cuando me he aprendido, tú estés tinglado de las potencias contratadas y de cómo, de alguna manera, pues, bueno, las compañías eléctricas forman ese oligopolio y que los tienen a todos a maltraer en este país. Tiene un incremento de consulta y reclamación enorme. Aquí, o los españoles se espabilan, eso es una puntualización, o nos seguirán estafando y cometiendo fraude a todos nosotros. O los españoles, todos, todos los españoles nos espabilamos, dejamos el pasivo y empezamos a actuar. Antes, por ejemplo, para que la otra puntualización es, Endesa acaba de dar los resultados con un volumen de crecimiento cercano al 20%, comparado con el mismo semestre del año 2014. Lo cual quiere decir que, como consecuencia de todos los fraudes que cometen con nosotros, de toda la artimaña que hacen para generar dinero de beneficio en la cuenta de resultados, han llegado a conseguir, en este primer semestre, casi un 20% mayor de beneficio que el año anterior. Eso son las fuentes de información que están ahí en las redes, como nosotros decimos. Y la otra puntualización es que nosotros, como ciudadanos de Linares, pues como somos los perjudicados, tendremos que hacer llegar nuestra disconformidad, que se lo dirá, estamos haciendo aquí a llegar a través de vosotros, a quien corresponda, en este caso a quien corresponde las personas que dirigen nuestro ayuntamiento, porque tienen que ser que ponerse en marcha. Y ponerse en marcha significa que escuche uno al ciudadano y que escuche a las organizaciones representativas de esta ciudad. Y que, una vez que le estamos diciendo a través vuestro, oiga, póngase en marcha, porque ustedes son los que se tienen que poner en marcha, porque ellos tienen el mismo conocimiento que tenemos nosotros, el mismo. Si lo tienen el mismo conocimiento, lo mismo que nosotros hacemos cosas, ¿por qué no se ponen a hacer cosas? Esa pasividad de a quien nos gobierna, quien manda en nuestra ciudad, si tiene que acabar también. Ya está bien que nosotros seamos también pasivos y que no seamos capaces de hacerle llegar nuestras inquietudes a los que nos gobiernan en nuestra ciudad.